¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Una viborilla! Toma, cala, sostenga la sal. ¿Para qué? No sé. ¿Por qué? Para romper con todos los mismos. Ah, con todos los mismos. Mire, mire, vamos. No se anima, cala, viste. Vamos, no le voy a agarrar nunca la sal en la mano porque dicen que pelea. Pero no, porque eso tenía que ver con el salario que se pagaba con sal y si uno se lo pasaba a otro con la mano y se caía. ¿A quién se le caía? ¿Al que paga o al que recibe? Quedó la costumbre. Quedó la costumbre. Ahí ya lo tengo. Bueno, vos no tenés parrilla, no lo querés hacer a la parrilla perfectamente en un fierro. ¡Es artar! Agarrás una varilla del 6, viste, como para hacer una loza, no muy fuerte. Una varilla del 6 y le das así. Y lo pasás en forma de serpentina. ¿Sabes qué? Yo quiero decirle algo. Esto más yo no cocina. Todos queremos aprender más cosas acá. ¿Qué varilla del 6? ¿Por qué se le dice del 6? Del 6 milímetros. Ah, varilla del 8, de 12. De diámetro. Según el peso que le vas a hacer a la loza, vos vas a ir, el ingeniero calcula, pero nos estamos viendo para el colado. ¿Bersey con esto funciona? Albañil es argentino. Albañil es argentino. Bueno, bastante sal. Esto es más simple, no puede ser, ¿verdad, Marquito? Fíjate. Hola, Marquito. Marquito preparó un súper buenísimo chimichurri. ¿Quién me descubre? Sí, y el chimichurri lo vamos a colar. Ah, muy bien. ¿Y sabe por qué lo vamos a colar? No es secreto, eh. Lo vamos a colar para quedarnos con el juguito. Porque si lo ponemos directamente es muy factible. Es muy probable que la parte sólida se queme y le quede a la carne un gustito, un poquito, digamos, amarguito. Exactamente. Entonces, así queda el juguito. Y a veces pasa con el adobo de los cochinillos, de los lecciones y de los corderos. Hacer esto con esos adobos es ideal. Porque se nota todo lindo, pero después te queda medio amarguito. Tres, cuatro horas de cochinillo. Al cordero le pondría menta yo. Al cordero le pondría menta yo. Al cordero le pondría menta. ¡No, viva! Vamos, cariño. Es que sé que lo sé con mucha... Como me gustan. Como me gustan esas trompetas. Gracias a colar a la cancha. ¡Eh! ¡Eh! ¿La traemos en vivo? La podremos... Tanta cosa tendríamos... Sí, pero esta no es la de la bosta. No, no, no. Es como así, es fútbol. Es general, es para tener fútbol. Es general. ¿Tienes que lo quiero traer a Horacio Guaraní? Lo quiero traer acá en vivo. ¡Llámelo, dígaselo! Yo quiero traer a los del fuego en vivo. ¡Eh! Por favor, por favor. ¡Llámelo de la producción! Sí, y a todos estos muchachos que entran con la... ¡Llá,lá,lá,lá! Lo queremos traer. ¿Al burrito hertero lo quieren? Lo quiero traer a burrito hertero. ¿Sabes que el burrito va a venir? ¿Ya va a cumplir los 30 con la cocina? ¿Ustedes, que falta poco? Sí. Y el burrito te lo va a tener acá. Me parece muy... Sería un gran regalo. Bueno... ¿A Bernabé Ferreira hay que traer? No, no lo podemos traer. En todo caso, lo tendríamos que ir a visitar, porque está aquí con una chacarita. Escúcheme, mi viejo. No, no. Vamos a ponerle esto, que es el juguito que yo se lo pongo aquí. Y nos vamos ya a los del fuego. Vamos. Venga, 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 marito, venga. Es que vos tirás de una cuerda y caer a la corta. Claro, vamos para acá, vamos para acá. ¿A dónde lo metemos? Por acá, por acá. Y clávelo por donde puedan. ¡Qué lindo que toco! Por acá, por acá. Sí, ahí está. Ah, espere, que le faltó la papa. La papa, traiga la papa. Tráeme el video de la papa. La papa, la papa. La papa para que no se caiga. Bien, Carlos, ahí está. Pensátele la papita. Espere, que le voy a poner la puchita esta. Mire, ahí está. Lo está ensatando. Guarda la manito del otro lado, señor. Juan Braceli. Imagina, ¿no? La manito también. Para, para, pa, 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 pa. Ahí está. Ahí está, querido. Lo vamos a dejar media horita de cada lado. Clavadito fue el crucifijo. Y nos vamos a la salchicha parrillera. El avión. Vamos a la salchicha parrillera. Permiso, ¿eh? Se ha caído el cuchillito. Y vamos a limpiar. Otra cosa que es esta, ¿eh? Si se cae un cuchillo, no lo levantes directamente. ¡No! Hay que pisarlo. Hay que pisarlo. ¡No! Hay que pisarlo. Hay que pisarlo. Hay que pisarlo. Y ahora hay que lavarlo, porque se quedó todo lleno de tierra. ¡No, no, no, no! Yo no sabía que hay que pisarlo. Hay un montón de cosas. Este no es como la salchicha. Si se cae un poco de sal, tirás para atrás la sal, ¿no? ¿Quiero pasar el cuchillo? ¡No, no, no! Mira que los del sur de Italia tenemos un montón de esas cosas. Hay un montón de triquiñuelas. Esas cositas, bueno. ¿De qué crees? Con esas salchichas que ya están casi maceradas al sol, una gran espada también. ¿Qué tenemos acá? Esto es muy sencillo. Salchicha, parrillera, entreverada, con el mismo sistema que hizo acá, ¿eh? A la espada. Es una suerte de cruce en miniatura. O asador en miniatura. Entreveradas con morrón verde, morrón rojo y cebolla. No te compliquen la vida. Hacéla fácil, directamente. Porque no tiene salchicha parrillera cociniendo salchichas. Yo la estaba extrañando. Es una gran aliada. Ahí. Cortada más o menos de unos 4 o 5 centímetros de largo, le dejas la piel. Ojo, como si se tornó el pelón. Sí, si no, la perdiste. La perdiste. Entonces, vamos con una, vamos con otra, vamos con otra. En el mientras tanto, nos pueden contar un chiste, nos pueden contar... A ver qué se me viene la mente. ¿Qué está diciendo? No nos contamos chistes, ¿no? No, están en la serie espontáneos los chistes. Sí. Los tuyos salen espontáneos y son bárbaros. Ojalá, están buenos. Espontáneos, de absoluto. Estoy malísimo con todos. Lo que no es chiste para nada es que estamos hasta las 3 y media, son las 14.41, estamos en vivo y en directo en el patio, en el patio. Qué linda musiquita. Qué lindo. Escúchela, escúchela. Sí, dale, dale. Sí, señor. Yo me estoy imaginando. Yo me imagino, cara. De paso, te cuento que queremos agradecer a Colectora 1, que nos provee del mejor carbón para nuestras preparaciones. Ahora también carbón para todos en el mejor precio del mercado. También tienen la mejor leña de selección. El Tintitaco. Para conseguirla te esperamos en el Paseo de Compras del Mercado Central. Muchas gracias, Tintitaco. Es clave, una buena leña, un buen carbón. Que no te falle. Estás en el horno. Que no te falle. Nunca mejor dicho. Porque si te quedás, a dónde terminás, en el horno. ¿Qué vos ponés? ¿Qué vos ponés de las cosas? Poquita, pilote. No, o nada. Yo leí por ahí, metete el cuete en el bolsillo. No usé, pilote. Molesta a los animales. Molesta a las personas. A los ancianos, a los niños, los asusta. Y es muy peligroso. Así que, en esta fiesta, metete el cuete en el bolsillo. No, tampoco en el bolsillo, porque es más peligroso. No, 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 pero vos me entendís. No usé. Es un tema, es un temilla. Papita también en la punta. Yo me quemé cuando era chico. Pero no, es una locura. Ay, te va un día, cuete, alegría, alegría. Y después terminan todo allá en el Instituto de Quemado. Con las trecitas que no hace. En Pedro y en Góñez eran 300. No, los nenes chiquititos con las trecitas son un peligro con el ojito. No, no, no. Pará. No, no. Están de tiro. Había una que llamaban, eh, ¿cómo era? Enamoramos. Ok, ok. Cri, 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 ametralladora, ametralladora. Uy, ametralladora. Y la quería prender acá, viste, cerca del cuerpo. Error. Hay que hacerlo lejos. Lo hice cerca y me empezó a prender acá. Ay, Juan, justo ahí. Y me lo pensé que es una que se explota en el cielo. Sí, pero para verla, que la pongan otro, alguien que sepa, viejo. ¿Y sabe qué? Me acuerdo de ese momento, tengo que pedir una disculpa después de tantos años. Me ofendí con mi papá, que me la había comprado. Ah, me la había comprado muy bien, sí. Y yo le dije, no me lo entendía que lo he comprado. Y la verdad le pido disculpas. Ahí está, pero dile, Juan. Le pido disculpas después de 30 años. Sí, ya que estamos, en vivo y en directo, en la televisión pública. Mire, clavándina ahí. Uy, me imagino cómo va a empezar a chorrear. Y acosala levemente, tipo unos 45 grados, hacia la brasa, para que vaya chorreando. Y le digo más, Cala, esa papita se va a cocinar al rescoldo. Algo de la grasita y del juguito de la verdura le va a caer. Y algo de sabor se va a capturar. ¿Estás contento, Juan? Sí, pero tengo la boca seca, ¿eh? Ah, sí, yo también. Si me cambian la música, yo ni a la boca seca. Bienvenido, vamos para allá, dale. Vamos, Juanito. Vamos.